¡Suscríbete! Que pueda estar hoy Un trampolín Para que ella pueda estar hoy Siendo conductora de un programa De Telehit Que es uno de los canales De Televisa también Telehit es un programa de antaño Pero es importantísimo Y que tiene que ver con todo el mundo de la música Específicamente el programa se llama Maratón Telehit Son varios compañeros Yo no sé si ella está como panelista O está específicamente como conductora Pero ahí podemos ver Mi debut como conductora En TV Telehit con mis padrinos mágicos Y ahí menciona también a sus compañeros Y este programa se ve en el mundo entero también Yo creo que después de este El Lourdes Mota va a despegar mucho más De lo que ya lo está haciendo Bueno, en realidad nosotros recibimos La señal internacional de Telehit No sé si específicamente este programa Viene incluido en esa señal internacional Pero sí, Telehit es un canal Que se ve en el mundo entero Orán, su señal internacional se entiende Y yo creo que esto es un avance muy grande Para los paraguayos que tienen talentos también Ella hablaba de padrinos Pero yo creo que ella brilla Por su propio talento Donde supo aprovechar las oportunidades Y bueno, hoy la está triunfando también en México Y hoy no solamente puede trabajar como conductora Sino como modelo también de dicha ciudad Y de dicho país Y tenemos una nota también que ella nos dio Vamos a mostrar eso más adelante ¡Gracias! ¡Gracias!